En Baja California ya estamos transitando hacia una policía estatal acreditable y también de las policías municipales. Aquí en el estado estamos hablando que el 85% de los 6.700 elementos de policía, entre la suma de todos los municipales y estatales y ministeriales, ya están evaluados en control de confianza. Y los resultados que se han tenido es que la mayoría de esos elementos ya han aprobado esas evaluaciones. Hay otros elementos que no aprobaron esas evaluaciones, pero no necesariamente es por actos de corrupción, es particularmente por el tema de la capacitación o el examen médico que le realizan, que no tienen algunas habilidades y que sin duda se habrán de fortalecer. Y los que se han identificado que son elementos riesgo ya han sido parte del proceso de depuración de las corporaciones. de los MADS de 1926 elementos que se han depurado de noviembre del 2007 al 31 de diciembre del 2010. En el caso de la realización de evaluaciones de control de confianza es uno cuando aspira a uno, cuando va a ingresar, y el otro que lo realizan es cada dos años. Cada dos años se realizan evaluaciones completas de control de confianza, donde se están determinando las siete evaluaciones que se le realizan, entre médico, polígrafo, toxicológico, de antecedentes, de entorno social, entre muchos otros. Pero dentro del año se realizan evaluaciones, las toxicológicas, esas son cada semestre, o sea dos veces al año mínimo, pueden ser más, pero mínimo son dos veces al año. La de antecedentes, la de búsqueda de antecedentes también es constante, tanto aquí como en la Unión Americana. Y esto para estar constantemente monitoreando los elementos. Pero la evaluación completa es al inicio y es cada dos años de acuerdo a la ley. De los 1926 ya han entrado 1850 nuevos elementos a las corporaciones en estos tres años. O sea, ha habido 1926 depurados, pero también han ingresado 1850. Nada más el año pasado fueron 850 elementos, más los otros años se sacaron como entre 500 y 500, o sea los 1000. A lo que me refiero es que ha sido muy bajo el ingreso, el ingreso de los elementos con los, y por ejemplo en estos tres años de 15 mil, de 15 mil aspirantes han sido esos 1850.